¡Policía! Después de casi un año, así culminó este operativo de la Policía de Investigaciones. En la comuna de La Pintana se logró la detención del líder de una banda criminal que se dedicaba al robo de desfibriladores en distintas estaciones de metro. Estas personas parecen ser usuarios del metro, pero preste atención, su intención en realidad es otra. Su rol es observar y distraer a los guardias de seguridad para que los otros integrantes de esta banda criminal roben el desfibrilador de esta estación de metro y huir rápidamente del lugar. Distracción, rapidez y sin ningún tipo de arma. Así es como operaban estos ladrones. Utilizaban a algunos de los integrantes de esta banda para distraer a los guardias de seguridad y es así que los otros integrantes llegaban al equipo, al cubículo del equipo y los sustraían y huían del sector en un vehículo particular. Después de las 5 de la tarde y primordialmente en estaciones del metro del sector sur de la capital, era el lugar y hora donde esta banda criminal, compuesta solo por chilenos y algunos ya con antecedentes policiales, robaban estos instrumentos médicos. Pero, ¿qué hacían con los desfibriladores? Posterior a robarlos, los vendían en redes sociales, a veces hasta un quinto más barato de su precio original. Tenían un valor comercial normal de 1.500.000 pesos en el mercado normal. No obstante, estos sujetos los comercializaban a través de redes sociales y lo vendían en un valor económico muy bajo. Se trata de un aparato que aplica descargas eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco normal y que se utiliza para afrontar emergencias de salud dentro de las estaciones de metro. Nosotros mantenemos un stock para reponerlos cada vez que se han robado este equipo. Nos genera un tremendo perjuicio. Y esto es un riesgo el no contar con el equipo, el no poder abordar una situación de emergencia. Un procedimiento que sigue en curso para dar con el paradero de los otros integrantes de esta banda criminal y también con la de los compradores de los desfibriladores, para así recuperar estos instrumentos médicos. Un procedimiento que sigue en curso.